Y es el apoyo a los municipios allí donde ellos lo necesitan, es decir, visitándolos y conociendo sus necesidades. En eso estamos, en seguir visitando municipios de la provincia y recoger las aportaciones que nos transmitan sus alcaldes, que al fin y al cabo son los mejores conocedores de las necesidades de cada uno de sus municipios y de sus vecinos, como es lógico. Concretamente, aquí en La Puebla, como ha comentado el alcalde, ha habido una inversión por catástrofe del año pasado de Filomena, de más de 36.000 euros, y también las obras del PFEA, que han supuesto más de 53.000 euros en el municipio en el año 2020, y con parte de las cuales se ha podido hacer este magnífico parque astrofísico que estamos viendo ahora, que la verdad me ha sorprendido por la belleza y por la originalidad que tiene. Y bueno, le hemos comentado al alcalde también, pues, que el próximo diciembre la Junta de Andalucía va a sacar el catálogo de CEPAL, que son más de 600 actuaciones que los ciudadanos pueden realizar electrónicamente, siempre y cuando los municipios se ayeran a ese catálogo a través de diputación, pues informarle de esa posibilidad que, por supuesto, supone un ahorro en desplazamientos para los vecinos muy grandes, y nada más, seguimos con nuestro apoyo al municipalismo y visitando todos los municipios de la provincia de Granada, que son muchos, pero vamos a visitarnos a todos, no os quepa duda. Muy bien.